Reencarnación escogida. Creación propia. Me parece que sería conveniente tener un entendimiento más claro de la actividad del libre albedrío como regla general, los hijos escogen a sus padres, esto es, aquellos a través de quienes nacerán a la vida terrenal. Aquellos que vienen a realizar un trabajo especial, a veces son asistidos por los grandes seres a la hora de hacer su selección. Si a alguien hubiera que culpar por las condiciones, sería al propio individuo. Ningún hijo puede culpar a su padre por nada. Ningún individuo puede culpar a nadie salvo a sí mismo por lo que parezca ser una carencia en esta cuestión. La energía siempre está presente en gran abundancia, pero si no se utiliza correctamente, no se pueden lograr las cosas. Cualquier aflicción dentro del individuo es de su propia creación. Los estudiantes tienen que reconocer esto a fin de no apartarse de su propia responsabilidad. Cada individuo es un dios en embrión, y está en capacidad de originar un poder ilimitado para utilizarlo en su adelanto, en cualquier circunstancia y en todo momento. La causa del aparentemente lento adelanto propio, muchas veces se debe a que el estudiante o individuo está, consciente o inconscientemente, pendiente de la manifestación más de que la alegría de entrar en el gran corazón del gran silencio de Dios. Toda vez que los estudiantes entienden esto, se les abre una nueva puerta hacia su propio desarrollo, y les hace buscar enteramente dentro de sí cualquier cosa que pudieran necesitar. La inclinación de la actividad humana o externa de buscar continuamente algo externo que culpar por sus propios defectos, es el gran obstáculo que le impide a muchos un progreso rápido. Estoy claramente consciente de la gran controversia que había con respecto a la idea de libre albedrío, pero eso no cambia la verdad en nada. Miren, todo el mundo tiene libre albedrío y está en la obligación de escoger entre servir a la ruta ascendente o servir a la descendente. Y nadie puede decirle nada en cuanto a su propia elección. Aquellos que eligen el sendero ascendente cuentan con la magna presencia, inteligencia y poder de la hueste ascendida y de los grandes debas para asistirles en todo aquello que sea permitido. Una vez más, es bueno recordar a los estudiantes diligentes que se mantengan acudiendo a la magna presencia y pidiéndoles que les muestre claramente el camino, así como también que les responda a sus preguntas, porque si el estudiante le pide sinceramente a la magna presencia interna que lo haga, tales preguntas serán contestadas y después de algunas experiencias, se encontrará con que las respuestas le llegan rápida y seguramente. Tal esfuerzo le dará un ímpetu adicional y estímulo, que hará de ésta una actividad fácil y continua. El estudiante sincero debería invocar diariamente la ley del perdón, y dar alabanzas y gracias por haber llegado al punto de conocer conscientemente el magno Dios interno. A través de la poderosa radiación y proceso ascensional de la hueste ascendida, su asistencia causará un aceleramiento y claridad de actividad en el pensar externo de la humanidad. Esto sorprenderá hasta aquellos a quienes les ocurra. Será como si despertaran de un sueño. Permítanme volver a exhortarlos a todos y cada uno de ustedes, en cuanto a que cuando les venga un pensamiento perturbador, lo saquen de la mente inmediatamente y no lo acepten ni le permitan que comience a girar acumulando un momentum. En vez, digan. Fuera de aquí. En mi vida, hogar y asunto solo está Dios y su actividad perfecta. Mantengan su ritmo de trabajo reconociendo que, aquí no hay personalidades. Lo único que hay es Dios en acción presente en todas partes. Esta es una forma positiva, reconocimiento y aceptación de la magna presencia de Dios, por más que no tengan la atención puesta sobre el pensamiento de protección. Amor. El amor, al ser el núcleo del universo, es naturalmente el elemento adherente y es el poder que se proyecta en la forma. Si el hombre no ama lo suficiente o no ama de todo, todo a su alrededor lo repele, ya que él repele. Aquellos que aman, atraen. La mismísima energía que los estudiantes utilizan para criticar o condenar, si la volvieran hacia la magna presencia, no solo les daría alivio sino que pondría en movimiento una gran luz y entendimiento. Todos utilizamos una energía enorme en todo momento, y el uso insensato de la misma basta para mover una montaña. El poder está en estas palabras, y en ello no hay error alguno, si el estudiante lo acepta. La poderosa corriente de vida fluye incesantemente, y es bien fácil entrar a dicha corriente y su acción perfecta. Basta reconocer y aceptar esa magna presencia de Dios en nosotros. En el momento en que negamos o duramos, nos salimos de dicha corriente. La discordia no es más que llamar la atención hacia el hecho de que el ser externo o humano se ha salido de la corriente. En el momento en que se abrigan pensamientos y sentimientos discordantes, el individuo se ha salido de la corriente, y la discordia sigue creciendo. La verdad es que el gran sol central es una presencia, una forma y un lugar dentro del centro de la creación, irradiando en toda dirección. Puedo asegurarles que se trata de un lugar muy tangible, una realidad poderosa y tremenda. Toda interpretación negativa de la astrología no es más que la que los individuos le dan. La realidad original y uso de la astrología consistía en atraer la atención de ciertos grandes seres con quienes el individuo estaba naturalmente sintonizado, de manera que pudiera recibir la radiación y elevación de esos grandes seres. La idea de que la radiación de un planeta tiene efectos sobre los individuos, que de ningún modo es una fuerza personal, es desde el punto de vista de la realidad algo totalmente absurdo. Para que una fuerza opere, tiene que tener inteligencia tras de sí. Consecuentemente, al saber que Dios es el poder todo actuante en el universo, entonces sabemos que la cualidad de cualquier inteligencia planetaria sólo puede ser buena, a menos que la mente del individuo la recalifique. La astrología de ahora no hace más que poner constantemente obstáculos en el camino del individuo. La idea de que uno de los días de Dios es más o menos perfecto que otro para la actividad de los hijos de Dios, es lo más absurdo que se pueda imaginar. No deja de sorprenderme el que el pensamiento de la gente sea tan ingenuo que no reflexione a este respecto y vea lo absurdo de ello. Llevale tus preguntas a tu propio ser divino. Si el individuo asumiera su postura ante cualquier pregunta de la mente y dijera, Dios mío, muéstrame y dime la verdad acerca de esto, daría inicio a una actividad que produciría la explicación completa. Hay que mantenerse firme hasta que la respuesta llega, ya que siempre llegará. Cuando quieres ir al centro de la ciudad, sigues hasta que llegas allá. Lo mismo se requiere en el caso del trabajo mental. Cuando se comienza a pensar en algo, se debería continuar en ello hasta lograrlo. Resulta muy extraño el que los individuos no se aferren a la idea y uso de la cualidad divina en todo lo que los rodea, en vez de tratar de recalificarlo por cuenta propia. No obstante, si el estudiante de la verdad está viendo una condición equivocada, entonces el reconocer que aquí solo está Dios en acción podría considerarse como una calificación, pero en realidad lo único que está haciendo es poner en acción el poder divino dentro de ello. Esto no es una recalificación. Más bien es utilizar la cualidad divina que ya está allí. Prescindiendo de lo que pueda estar ocurriendo, toda energía es energía de Dios. Si la gente aceptara la cualidad natural dentro de sí, encontraría ciertamente que es Dios. Si tan solo supiera esto, estaría reconociendo la verdadera cualidad, y así, solo Dios le vendría en la corriente de retorno. El elemento animal. La sustancia que vino a la forma era, en un tiempo, mucho más densa que ahora. El elemento animal que atravesó la actividad inferior o el descenso consciente a la creación por placer, ocasionó la creación de la forma animal en la estructura atómica del mundo exterior. En otras palabras, los cuerpos de los animales son la objetivización de los pensamientos y sentimientos sostenidos en la conciencia externa de seres humanos, cuando ellos sencillamente crearon para la gratificación de apetitos y sensaciones de placer. Una verdad eterna. El alma humana nunca evoluciona a través del animal. La estructura atómica externa no es más que la condición elevada o preparada para ello, para ser utilizada en la conformación de cuerpos humanos. Esto se acerca bastante al último paso de la estructura atómica a la electrónica. El alma humana vino directamente de Dios. Por tanto, no hubiera podido haber evolucionado del alma grupo del animal. El alma humana tiene que regresar a Dios. Al entender la absoluta certeza de la ley del libre albedrío, la ley de la expresión de la plenitud de Dios, tiene que atravesar todas las fases de la experiencia, volviendo a lograr dicha perfección a través del entendimiento consciente de todas las fases de la actividad de la vida. En aquel tiempo se le dio libre albedrío a la individualización sin ninguna seguridad de lo que iba a ocurrir. Sabiendo que había dos opuestos a través de toda la manifestación inferior, el alma avanzó a conquistar todas las condiciones negativas y regresar una vez más al estado perfecto, coronada con la victoria del conocimiento autoconsciente. De allí que no se puede aprender de las experiencias de otra persona. Todos y cada uno tienen que pasar por todas las experiencias y autoconquistarse. Esta es la razón del largo proceso de reencarnación, ya que el alma necesita períodos de descanso de esta intensa actividad. Es por esto que no hay maestro ascendido que abrigue siquiera un pensamiento de condenación, ya que ellos han tenido que experimentarlo todo, si bien no necesariamente en todos y cada uno de los detalles, a fin de llegar al estado ascendido. El poder mediante el conocimiento autoconsciente obtenido a través de una vida de experiencias, le da al individuo una capacidad infinitamente mayor, un mayor entendimiento y poder que el que tendría a alguien que no haya pasado por eso. Por esta razón todo aquel que ha descendido a través de la experiencia humana y, mediante el esfuerzo propio, se ha elevado hasta convertirse en un ser ascendido, es maestro hasta por encima de los ángeles devas. Hay algunos ángeles devas que han pasado por la experiencia humana. Llegará un momento en una fase mucho más alta de la experiencia vital, en que los ángeles que nunca han encarnado como seres humanos vendrán aquí, y debido a ciertos registros de memoria de esta experiencia de vida actual, se les enseñarán estas cosas en una escala más alta y con una velocidad que es inconcebible en la actualidad. Afirmaciones Yo soy la presencia que desconecta mi ser inmundo del tirón magnético de la Tierra y de toda creación urbana. Yo soy la presencia que me libera de toda condición. Yo soy el maestro de mis propios pensamientos. Yo soy un maestro y dirijo la energía a donde deseo que vaya. Magno Dios en mí. Encaro tu eterno amanecer y recibo tu magno esplendor y actividad visiblemente manifestados en mi experiencia ahora. Oh Magna Luz, revísteme con tu magno esplendor. De manera que pueda brillar como el gran sol para sanar, bendecir e iluminar a todos aquellos a quienes contacte, y manifieste tu magno poder sostenedor. Yo soy la única presencia que conduce hacia la luz. Que así sea.